Esto se llama Idrisa Dime cómo se siente al despertar Cómo caminas por esta ciudad Cómo sonríes ante los demás Frente a todos y nada que ocultar Dime no te cuesta con eso cargar Con el peso de la muerte llevar Si sabes que todo recaerá Como granola de humanidad Aunque nos disparen En cada bala abremos cien Aunque tú te caigas Nuestras sombras seguirán de pie Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que se caiga en tu frontera Así estaremos ya de pie Ba, 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 ba Ponele capo, mani, manamu, so, le, ma Y ma, ye, gris, agua, ni mi, ne, ma, ye A esa palmita Na, na, na Y ma, ye, co, ba E, ma, ye Aunque nos disparen En cada palabra Bremos cien Aunque tú te caigas Nuestras sombras seguirán de pie Que se caigan las fronteras y seguiremos ya de pie Y caerán, y caerán, uno a uno caerán Con las fronteras caerán Con el peso y su gravedad Y caerán, y caerán, uno a uno caerán Y Driza está acá Con el peso y su gravedad Oh, 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 oh y caerán, y caerán, y caerán, uno a uno caerán. Y caerán, y caerán, uno a uno caerán.